Nacer de nuevo en otra piel, es como ver amanecer, otro comienzo nos sacude la tristeza. Para volver a este ritual hay que quererte carnaval, con tus traiciones y con toda tu belleza. Son tanta ganas de decir, salir de nuevo a descubrir la voz de mi murga en el barrio, trepada a un tablado. Felicidad, la sonrisa por disfraz, un amor sin destilar, noche de bohemias, soledades. Vino amargo y rock and roll, una llena mostrador, tanta luz y tanta tempestad. Alguien preguntó en una esquina si la morga salía, me trujo el corazón. No me imagino sin vos carnaval, no me arrepiento en volverte a buscar, siempre aferrado al legado, cantar por cansar. Vuelve un retazo de mi hecho canción, vuelve el amor, gran primer amor. Regresa la Cayetana que suba el telón, peregrino sin matón, catedrales de tablón. Catedrales de tablón, catedrales de tablón, que van por cantar, religión propana carnaval. Regresan los trovadores de mil batallas, ensayan un nuevo salto hacia la niñez. Regresan los trovadores de tablón, vitales, bailando como en el patio de aquella escuela. Veteca el barrio, mi pálidez. ¡Borgaz, esta divina! ¡Vamos, comienza el viaje! Paró en alta mar No alcanzan las palabras carnaval para decirte su humildad Cantamos madrugadas, muatradores por volverte a enamorar Hoy vuelven los cantores del olvido Le gritan a la muerte que están vivos Tras un invierno tengo nuevas alas y estas ganas de gritar Que estamos nuevamente en el camino, que somos dueños de nuestro destino Por fin llegó el amor una vez más Vivir la vida en un escenario, cachar febrero en el calendario Pobre los pueblos que ya no se animan ni a cantar Cambiar fracasos por mil cantinelas Todas las guerras por la primavera Abrir el pecho y festejar Volvió la Cayetana un nuevo carnaval Motín Motín, revuelta de un grupo de personas generalmente desorganizada Que quiere mostrar su oposición contra una autoridad Utilizando para eso la protesta Esta es la historia de ella y de todos nosotros Los que un día cansados Iniciamos un motín Las condiciones ya no estaban dadas para seguir Seguir soportando los embates del sistema Un sistema que se volvió tirano Que nos hace cada vez más dependientes Pobres, sumisos, presos, esclavos Ese día comenzó todo Pensábamos que éramos libres, que podíamos elegir Elegir, elegir qué De eso nos convencieron Ese día se terminó el silencio Y se escuchó muy fuerte Comienza el motín Un motín contra el poder y los poderosos Contra sus normas, sus reglas, sus mentiras y promesas Compresas, basta Comienza el motín Contra la teoría del derrame Contra esta miseria establecida Estudiada, calculada Contra todo lo que nos hace presos Comienza el motín Es imposible no ser parte No queda lo que perder Que el llanto vence a la fe Los pies descalzos en el temporal El hambre se hace rencor La bronca vence al dolor Y el puño aprieta el mañana Un motín La calle vuelve a latir Ya nadie puede escapar Un roguín Es divinente un motín Todo se empieza a quemar Ya no se puede más Ya no nos queda más Hoy nuestro grito comienza a cubrir la ciudad Un motín Para callar A quemar reclamando Empezar a cambiar Un motín Para salir A decir el petín Suenan mis voces en la noche Todo está por estallar Se despierta un nuevo motín Ella Aún creía en la revolución La de antes La de salir a luchar los cambios a la calle Yo No estaba tan convencido Hay que prepararse Vayan dejando los sobres con las protestas La gente Necesita despertar A veces se ponía un poco intensa así Escuchame Ahora se protesta distinto Se protesta por redes sociales tiradas del sillón de tu casa Mirá Bájenlos impuestos Que no puedo más Listo Protestado Ya fue Para protestar Es necesario mirar más allá del propio ombligo El acto de protestar requiere solidaridad Y compromiso Cuando uno protesta solo por lo que le jode a uno No es bienvenido al motín ¿Lo qué? Dale, dale que son un montón Fue un año cargado de protestas Hay que organizarlas todas Y cantarlas una por una Que se oiga bien fuerte Otra queja se volvió canción Se protesta todo en la prisión Llegan de nuevo Viejas noticias Se van cantando las injusticias Un motín en salpicón Ya está la reforma de este gobierno Pa' jubilarnos Que básicamente Que ganar menos Trabajar más Por eso esto vivo Sube la la Solo pa' ayudarnos Así cuando te toca jubilarte Ya te pelas Con los caras grandes Cruzaron todos a la Argentina A saquear farmacia Pasear un poco Y poder morfar Por eso el gobierno Muy preocupado Es una campaña Para que no vayas Y gaste todo en el Uruguay Hoy les voy a hablar Sobre mi teoría Del círculo económico negativo Suena complicado Pero seguro lo vas a entender Clarito Jacqueline vive en el cerro Tiene dos urises Y dos perros Gana 30 mil pesos Limpiando casas Y en una de ellas La tienen en negro ¿Adivinan cuál? Sí, en la que queda La taona Jacqueline paga 15 mil pesos De alquiler Gasta 8 Entre boletos Luz, agua Internet Sí, facho de porquería Vos dirás ¿Y por qué Si el pobre Tiene internet? Pero no me voy a gastar En explicártelo Le quedan 7 mil pesos Para comer, vestirse Y sobrevivir Lógicamente Se atrasa con el alquiler Y la están por desalojar Por eso va y le pide ayuda A Juana Su mamá Que vive en las piedras Juana cobra 13 mil pesos De jubilación Y gasta 5 en remedios Más uno más Para la depresión Que le dio Por haber votado A la coalición Juana Aunque cobra una miseria Y el aumento Es un chiste Igual ayuda a Jacqueline Por eso va Y saca un préstamo En anda Que sabe que no va a pagar Porque le quedan Tres cortes de pelo Y sabés a quien está Por desalojar Anda porque no puede pagar A Jacqueline ¿Te acordás? Y así es Como se cierra El círculo económico Negativo Yo digo Que con lo que ganás acá Te tiene que dar Para vivir acá ¿No? Bueno ¿Lo entendiste? Porque mi eres Todavía no Va quedando un poco De este gobierno Tan preparado Ya no queda nadie Tuvieron todos Que renunciar El que no era chorro Entregaba casas Metía tapas O gente a dedos Y no era inepto Era investigado O procesado Directamente Un degenerado Estaban preparados Pa' hacer cagadas Y nada más Una eterna tradición Una murga Y su opinión Se baila y canta En ese fanta Se dice todo En ese alticón Es para hacerse un fetín Es un eterno sin fin La Cayetana Va criticando En su motín Hoy Villa Española Es tierra de nadie Esa es la verdad Ya la abandonaron Los que prometen seguridad Lo único que hicieron Es vergonzoso Aunque les duela Es preparar viños Pa' esquivar balas En la secuela Una eterna tradición Una murga Y su opinión Se baila y canta Nadie se espanta En el salpicón Cada tanto esturla Sale en los medios Con su opinión A dar un mensaje Que jamás nadie Se lo pidió Estuvo rezando En la sequía Y no le fue bien Solo había que hacerlo Del agua en vino Pero al revés Atención Atención Se entreverá la cuestión Sigue dando que hablar El eterno salpicón Ya voló el tornado Y nos trajo a Bielsa Que nos gusta a todos Menos a la prensa Yo lo escucho siempre Yo lo escucho siempre Cuando da una nota Dos o tres minutos Después ya me hincha bien Las pelotas Es el final Del salpicón La murga y su opinión Eterna la expresión De una generación Memoria Parte de la historia El sentir Que no todo está mal Sigamos construyendo El futuro que vendrá Cantor a Cayetana Y anunciarán Se termina el salpicón Bien, bien Hay que protestar bien fuerte Para tapar el ruido Que no deja escuchar Lo que importa Pero ese ruido Siempre está, eh ¿Sabés? Igual no me molesta Tanto el ruido De la gente mala Me duele el silencio De la gente buena Andás bien, eh Siempre una frase ¿Hay más protestas? Para ser dulce ¿Seguro que todos Esos sobres son protestas? No me cierra ¿Cómo sabemos Cuál es más importante? ¿A cuál hay que darle prioridad? Creo que no confiaba Mucho en mí Quería que me llegaban Sobres con incentivos Para colocar Algunas protestas Por delante de otras ¿Te hice una pregunta? No sabemos Tenés que confiar De eso se trata Mirá, acá tengo Una protesta muy válida A ver Esta protesta Habla de los homenajes Que nunca llegan Y es injusto, ya sé Pero hay que hacernos cargo Cuando no reconocemos A las personas de bien Por eso hoy Vamos a protestar Por ese homenaje Que debimos hacer Hace mucho tiempo No, 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 no ¿Para qué decís? Un homenaje Tiene razón acá la compañera Hay que hacer un homenaje ya Porque con una protesta sola No alcanza Basta Hay protestas que son urgentes Y nos vamos a poner A hacer un homenaje Por lo menos Me gustaría saber ¿A quién le vamos a hacer ¿A quién le vamos a hacer este supuesto homenaje? Quizás te puedas preguntar ¿Quién ha ayudado A nuestros compatriotas? ¿Quién colabora En medio de la crisis? ¿Quién se preocupa tanto Y cuida tus ahorros? ¿Están hablando de Luis? Nunca se borra Podés contar con él Sí, es Luis Ese es Luis Está presente Y piensa en nuestra gente Y Luis, claro Y se la juega Por los trabajadores Pensando en sus hogares Para que rinda el sueldo Siempre está ahí Cita Es Luis Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez La verdad es un misterio Un empresario Que es de lo más exitoso Y lo increíble Es que nadie lo conoce Pero su nombre Ya sabes Es muy famoso Tampoco nadie sabe Cómo es el secreto Compran la tele En otro lado Y lo que sale En lo de Carlos Vas Y vos podés comprarte Lo que hay adentro De todas sus sucursales Carlos Gutiérrez Que no es cierto A los Gutiérrez Para el fútbol Es más importante Que casar Porque es el centro De reuniones Y festejón Si da la vuelta Feñar Olo Nacional Canilla libre En licuadoras Y en anafes El barra brava Va y se surtea Sus anchas Porque se sabe Si sale campeón Un grande Se transforma En el Black Friday De los planchas Si hasta algunos hinchas Ya no van al estadio No les importa mucho Quién va a salir campeón Se juntan en la puerta Con dos o tres cascotes Ya saben Que la chance Va a cambiar Y no entra en el culo Y no entra en el culo De tarjetas Esta cataca La verdad No tiene drama De tan barato No te asombre Si algún día Vienen los chinos A comprar calientacamas Está situado A tanta gente Aprepujada Es inhumano Te empujan todo Y hasta te tocan el culo Es como el baño Del teatro de verano Carlito Vaya Este homenaje Merecido No tenés jingles Si querés Te lo quedás Somos baratos No tirás un microondas De esos chumingas Ya saben Nos arreglás Eso es muy raro Y la verdad que no suma Un homenaje En serio Se lo merecía Viste lo que sale Una tele 70 pulgadas Con néplica Basta, basta No me gusta eso Que definas Que protestaba Primero y cual no Hay protestas Que son urgentes ¿Entendés? Por estar distraídos Con pavadas como estas Es que pasa lo que pasa ¿Y qué pasa? Que empiezan a aparecer Discursos y personajes Que es mejor Tenerlos lejos Creo que hablaba Del nuevo presidente De la Argentina Tranquila Acá nunca va a ganar Un Milley Los políticos nuestros Son muy diferentes Mirá Milley arrancó Como un personaje De la tele ¿Cómo Laura Rasgo? Se aburrió de mandar Feñusa escandalosa ¿Cómo Graciela Bianchi? Vino de afoera Y metió a la familia Como Manini Quiere legalizar El porte de armas Como Subía Cuando lo cuestionan Grita como un loco Como Beatriz Está en contra De los movimientos sociales Y el feminismo Como Domenech Nunca fue a trabajar Al Senado Como Sartori ¿Viste? Los políticos nuestros Son muy diferentes Acá en el Uruguay Nunca se va a armar Un partido libertario Todo aquel que piensa en un futuro liberal Llega el tiempo para decidir Y que venga a mi ley charrúa Hay que probarlo Todo aquel que piensa Que el Estado está de más No debe decirlo que está de más Y mejor meterle una bomba Es ahora sí Hay que votar Un liberal Porque un cambio es necesario Si hay que votar Para ser un país mejor Que se vengan los libertarios Todo aquello que sea del Estado Intendencias y sus alcaldías Presupuesto para la cultura Tanta guita para una ciclovía Las monedas de 50 pesos Todo el peso es una porquería No hay comida para los escolares Repetir el plato en comedores Ah no, para, para, para Eso ya lo hizo Robert Silva Qué plato Y está bien porque No hay plata Y vamos a prender la motosierra Y todo lo que sea ineficiente se va El Kike Oliveira de la selección Fuera El desfile de Escola Bozamba Fuera Y con nosotros en el poder Vamos a sacar la cultura Vamos a recortar los tablados Y la murga de los hermanos Cardoso No va a salir más Pero ¿y eso qué tiene que ver? Porque la cata tiene miedo Tiene miedo La cata tiene miedo La cata tiene miedo Abombados La cata Que se nos venga un milen Y que al Estado Deje limpito Que no haya ni un senador Ni un diputado Ni que de un milico Educación para qué Si acá uno solo hizo el liceo Hizo realmente de hacer Fue el albañil cuando lo construyeron En mi ilusión de libertario Sacar subsidios al agro Poder vender Ute y Ancap Y por supuesto Cerra TV Ciudad Pará, pará, pará ¿Cómo es eso de los subsidios para sacar? Sí, TV Ciudad Sí, ese es el canal de los zurdos asquerosos Ratas de Alcantarilla Ese lo sacamos Yo digo lo otro que dijiste Ute, Ancap No, lo otro que dijiste, mija Lo del agro Hay que sacar todos los subsidios Incluidos los grandes propietarios del campo Bueno, bueno, tranquilo Vamos a hacerlo los tupamaros Despacito Vemos que sacamos y que no Tranquilo Si viene para Uruguay Toda esta moda De libertarios Hay que dejar de gastar En el Estado y sus funcionarios Vamos a cambiar de verdad A la U del arte la demolemos Y con el banco central Cerca del puerto ponemos un telo Seguridad no la queremos Andar de chumbo es lo nuevo La parte dos del plan Seibal Me damos un bufo para cada escolar Basta de ayudas con el pichaje El que pretenda comer que trabaje Y si trabaja y no le alcanza Que sea libre de morirse de hambre Basta de zurdos incompetentes Que le lavan el bucho a tanta gente Y que te dicen estupideces Que van en contra de la libertad 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 ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y un día apareció un loco Y todos reímos Desde lejos es gracioso Hasta que un día sin saber cómo Lo tenés muy cerca Y ya es tarde En estos tiempos se multiplican Los discursos que hablan de la libertad Que hay que defender la libertad Lo que no te dicen Es la libertad de quién Ojo con reír Nunca hay que subestimar No te descuides Viven esperando Sé que no crees Que anda este discurso acá Muy desde las sombras Van organizando Planeando Deseando Que no divida el odio Para ir gobernando Cuidado con comprar El cruel concepto de la libertad Que nunca es para vos Que toda para ellos Debemos enfrentar Luchar por los derechos sin parar Cuidado con seguido Y no ir para atrás Nunca hay que callar Escuchame Hay gente que me dice Que estoy muy politizado ¿Está mal? Tenés que entender que a veces Hay gente que no quiere Que hables de política Ni te interese Ni hagas política Ojo Porque esa gente Es la misma que va a hacer Política sin voz Y seguramente en tu contra Era buena con las frases Yo de a poco iba entendiendo De qué se trataba esto Algunas cosas No todo Hay que organizarse Tenemos protestas Lamentablemente Y acá hay una por la que sí Vale la pena luchar Los números del sistema mienten Los índices de desempleo Solo bajan en los informativos En la calle Sube la bronca Sube la informalidad Y sube la frustración De andar sin laburo Sin saber qué hacer La realidad nos golpea duro Por eso Defender que la gente buena Pueda tener trabajo Siempre es un buen motivo Para hacer un motín Estamos repodridos De que nadie hace nada Con tanta gente pobre Que hoy está desempleada No hay oportunidades Pero hay necesidades Si no crece el laburo Crecen las dificultades Hay casos muy injustos Que golpean y duelen Hay una mujer sola Que se esfuerza y no puede La cosa es complicada No lo está resolviendo Qué triste la verdad Está sufriendo Que alguien meta laburar A Laura Raffo Que se muere de ganas Probó de todo Y ya no sabe qué hacer No se conforma con nada Que alguien haga trabajar A Laura Raffo Porque yo ya no puedo O que el domingo Compre el gallito Luis Ahora que está medio al pedo Quería la intendencia Y se lo dijo Glenda Podre ser rubia hermosa Pero nunca intendenta Le inventaron un cargo Pero se dio de baja Sartorio está asombrado Con lo poco que trabaja Quiere ser presidenta Y no tiene propuestas Delgado se la come En todas las encuestas No suma porcentaje Y es normal que le cueste Hoy pierde con el pato celeste Que alguien acomode a Laura En algún puesto Es la persona correcta Con flor de sueldo Y con poco Pa' hacer Pa' salto grande Es perfecta Precisamos un laburo Medio urgente Está pensando En pasarse para el frente Por favor que se termine Este recorte Se hace grande Y no le alcanzan los aportes Laura, ¿qué haces? ¿Dónde estás, mija? ¿En el teatro? ¿En el teatro de verano? No, está comiendo un chorizo En el teatro de verano de Colón Mirando bola 8 Escuchame una cosa No, y te queríamos dar la oportunidad Porque el otro día estuvo Caro Cosa acá Diciendo la reforma del teatro Y para que... No puties Escuchá No, que va a poner sillas verdes Pa' todo Que si gana Pone sillas gamer Pa' todo Escuchá Tres toboganes va a poner Sí Dos gusanos locos Y tres ruedas de carro Bueno, lo que ofrece Venite pa' acá Venite pa' acá Dale No te van a adorpar Las murgas No, no, dale Chao, beso Escuchá ¿Alguien tiene un laburo Pa' esta mujer? Está complicadísimo Ya lo tengo Este puesto es ideal Pa' simular que labura Ya que no sabe Lo que es trabajar Puede venir a la murga Me tenés cansada Dale Dale, ¿cuánto te pagan Por estas protestas? Nada Lo haces gratis Quiero decir que nadie Me paga nada Son todas protestas reales Lo que pasa es que Hay tantas protestas Como gente Mirá, acá uno protesta Por la ley nueva Esa que hay de vagancia En rocha Parece que en verano Si vas a la paloma No se va a poder Estar todo el día el pedo Ay, pobre Luis Qué picardía, eh Mirá, acá hay gente Que protesta Por la publicidad nueva Esa de Álvaro Delgado ¿Cuál? Esa que parece Que está sentado en el water Pero, ¿y eso Que tiene que ver? Que nos va a cagar a todos No ¿No te das cuenta? Mirá, esta nos une a todos Como pueblo Es más Es una causa nacional Está muy bien Pensé que la protesta Por cómo se está malgastando el agua Nunca iba a llegar La gente que no deja dormir siesta Eh, pero no se usa más Dormir la siesta No estás mal La siesta es una de las prácticas Más antiguas y sagradas que hay En el interior del país Está por encima de Dar vuelta en moto Sin sentido alrededor de la plaza Sentarse en una silla playera Al costado de la ruta Mirar autofasar Y votar partidos tradicionales Se usa pila todavía No, 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 no No me convence Es tremenda protesta Además Hay muchas clases de siesta Vení que te explico Apenas termina la sobremesa Y la bocha ya te pesa Empezás a cabecear Mirá la hora y son las doce y cuarto Se te va el cuerpo pa'l cuarto No te deja ni pensar No te da ni pa' sacarte la remera Y caes de una la catrera Yo duro tres segundos Caigo de pico y se me apaga el mundo Si no roncaras me dan por difunto Y hasta las nueve no me despertás Lo sabe todo el mundo El canariaje es de sueño profundo Me uso miel y solo ya me hundo Por el divino no puedo pasar La otra vez cerró y me tuve que quedar En San Carlos nadie sabe Si el horario de la tarde es un invento O si existe de verdad Para todo el pueblo son la una Y de ahí pasas de una a las nueve o algo más No recuerdo en ese horario A nadie vivo Y no sé qué es Algo contigo Costumbre cotidiana Allá en la escuela solo van de mañana No hay policía, nadie marcha en cana Si hasta los choros se van a cetear Y no hay dos opiniones De tarde no te salen ni los mormones Por eso no hay tantas preocupaciones Y ni siquiera hay que merendar Ya te levantas derecho pa' cenar Pero qué cosa divina dormir siestas, ¿sí o no? Divino, pero tenés que tener cuidado Con lo que comés al mediodía Porque el problema que tienen las siestas Que los sueños son los más bizarros de todos Porque son como mitad real, mitad invento, ¿viste? En una siesta podés soñar Las cosas más disparatadas Lo que comas puede manejarte el sueño Cómo hacer la digestión es una historia Yo te sueño con un plato de ravioles Nacho Álvarez con una zanahoria Tengo sueños inocentes, por ejemplo Que no venga aire en las papas leyes Que da silba si haga amigo de carrera Guisartori vaya a votar una ley Yo escuché que pa' que tengas dulces sueños Te dormí con el azucarero al lado Y yo tengo la azotea sin membrana Así me despierto con sueños mortales Que el Atena sea campeón y que Vergara Esta vuelta llegué a ser presidente Y que Antía abandone la intendencia Y además se lleve a todos sus parientes Es un sueño que en mí solo No me corten Un peligro lo que hablan cuando duermen Tipo Eugenia cuando va en la bañadera Se te duerme antes de ir por el peaje Se desboca y siempre nos dice cualquiera Que no aguanta esta murga de mediocres Y que cada carnaval pasa sufriendo Que ninguno de acá sirve para nada No sé quién les dijo que yo voy durmiendo Pero qué cosa adivina cuando te despertás De una siesta larga Y te quedás sentado en el borde de la cama Todo abombado mirando una pantufla ahí Diez, quince minutos y no sabes ni dónde estás Ni cómo te llamás, nada Y te vestís todo rápido para ir a laburar Porque llegás tarde y salís a la calle Y es domingo de noche, qué infeliz Lo feo es cuando te despabilás con un golpe de realidad Por ejemplo, abrís el celular Y ves que se indica es tendencia y decís Y ahora qué cagada se mandaron Ah, es lo que tiene con lo que nos gobiernan Todos rompen No te podés dormir un segundo Y menos ponerte a soñar El problema no es soñar El problema es cuando los sueños Se empiezan a convertir en pesadillas Ahí conviene despertarse Lo antes posible Mientras dormimos Las siestas regresaron Los que nunca descansan De nuevo se aprovecharon Vendieron la promesa De que se venía un cambio Espejo de mil colores Los mejores cinco años El poder corrupto Mil mentiras se acomodó Ya no hay ninguna duda Vinieron y quieren todo La fruta cerca del árbol Se cayó y nos dimos cuenta Repiten el mismo molde Volvimos a los noventa Mientras dormimos Destruyen nuestro sueño Nos gobierna la soberbia De todos se creen dueños Hoy más presiones Se escucha sin castigo El pobre se hace más pobre Los ricos son sus amigos Negocios entre las sombras En la torre ejecutiva Disfrazaron un recorte De reforma educativa Reprimiendo estudiantes Cada vez caen más bajo Los puestos para los suyos Y la gente sin trabajo Hay que despertarnos Que no se roben los sueños Los sueños que construimos Hay que despertarnos Y defender la alegría Y ya nunca más dormirnos Mientras soñamos Un futuro diferente Ellos borran sus cagadas Esconden los expedientes Defienden lo indefendible Salen por todos los medios Desfilan con los jugados Demienden al parlamento La prensa trajo pruebas Y solo ven enemigos Apenas se los critica Se hacen los ofendidos Yo no sé, no me enteré Yo no sabía la versión Acá nadie se hace cargo De esta triste coalición Maletas con pescado Todo ya huele a podrido Defienden a un violador Solo porque es un amigo Se jugaron hasta el cuello Por un alto y no me extraña Que alguien al fin nos diga Cuánto puso en la campaña Militos con privilegios Se la pasan ocultando Pero la verdad es más fuerte Y la tierra sigue hablando Aunque quieran doblegar Al futuro de rodillas Muy pronto va a terminar Esta horrible pesadilla Hay que despertarnos Que no se roguen los sueños Los sueños que construimos Hay que despertarnos Y defender la alegría Y ya nunca más dormirlos Hay que despertarnos Y defender la alegría Y ya nunca más dormirlos Y ya nunca más dormirlos A los que les dijeron A los que les dijeron de todo Nos han dicho de todo Que no queremos que al país Le vaya bien Y que ponemos palo en la rueda Que somos unos resentidos Que odiamos a los que progresan Y que queremos que todo se caiga Para confirmar nuestras verdades Y no es así Nos han dicho adoctrinados Unos pobres tipos Con cabeza lavada Que actuamos como rebaño Que nos dictan las cosas Que tenemos que decir Que obedecemos como soldados Que somos títeres Sin razonamiento propio Y aún así seguimos Seguimos parando para pelear Y trancando cuando hay que trancar Pero también avanzando Cuando hay que armar una olla Y corriendo a la plaza Cuando no queda otra que protestar Marchando en cada lucha Que capaz no es mía Yo Eva, Truene Igual vamos Mientras nos revientan a palos Por luchar por condiciones dignas Mientras otros compañeros trabajadores Te meten sin dudar un palo en las costillas Trabajadores que actúan Por órdenes de señores Sentados en sus oficinas Poniendo a pobres contra pobres Laburantes contra laburantes Mientras haya una injusticia Mientras haya un derecho que perseguir Que sigan hablando Que nos sigan señalando Pero siempre acá Habrá fuerzas para iniciar Otro motín Otra vez el viento trae tu voz Dice no te rindas sin parar Viene a transformar este dolor En flor Habla de avivar el fuego De no abandonar el sueño Aunque duela en las heridas Abracemos la alegría Abracemos la alegría Y este corazón Abrir el pecho Y otra vez volver A reír y sanar De defender La esperanza es tiempo de cantar Hoy tu camino hay que seguir Me quiero aferrar de nuevo a esta ilusión Luchar toda la batalla con mi canción Hay que enfrentar el miedo Despejar el cielo de una vez Amanecer Yo te juro Que hay futuro Solamente hay que creer Que se puede renacer Por la historia Tu memoria Hay que seguir Seguir No nos vamos a rendir El sueño y la lucha de muchas Trajo cambios Necesarios Urgentes Cambios que todavía aún no alcanzan A veces demoran Y duelen Pero es muy importante Construirlos entre todas Y todos Los cambios se luchan Porque hacen falta Y hasta donde se luchan Hasta que haga falta Vengo a pedir perdón Con estos versos Nunca tuve el valor Me venció el silencio Y me perdí Nunca entendí Nunca entendí Nunca entendí Que en tu pelea Solo hay una vereda Y no supe decir Que tu dolor Fuego y amor Me quema Es tu llanto y razón Luz de este sol La hoguera Me acerco a tus orillas Un beso en la mejilla Y hoy tu voz Es nuestra voz Tanto que perdieron Ya no tienen miedo De luchar Contra los dolores Contra los dolores Sistema que Supo traficar Tu sexo Tu piel Y tu dignidad Un mundo que Vio tan normal Que te puedan matar Luchar por los días Donde puedas ser Tan libre, valiente Sin mirar atrás Sin miedo, mandatos Y sin dioses Nunca mal a voces Que te señalaban Mirar a los ojos A la libertad Curar cicatrices En el alma Perfumar La igualdad De mañana Acá estoy contigo Para despertar Compañera Reescribir la historia Siempre es tu destino No estás sola A tu lado Yo quisiera caminar Tu batalla En la nuestra Tus anhelos Nos develan Ausencias Que nos interpelan Nos fue yo Lo que no duela Para así poder cambiar Mil gracias Por tanta ternura Por tu risa Tu locura Y enseñarme A no callar Tu voz al sol Contándome La bronca Y el amor En esta historia Ya no esconder La cicatriz Para no traicionar A la memoria Mi canto Va en su ritual Tratando De llevar luz Al mañana Cantando Soñando Amanecer Amanecer La muria en la partida Abriendo sus heridas Con un licor amargo Que sabe a despedida Jugas juramento Y voz en el viento Que vuelve a pintar La noche La noche Que nos acuna Nos vuelve a cuidar La luna Nunca habrá dos La fusión Ya va a terminar Tengo que marchar Carnaval Ofrendando el alma Para regresar Otra vez explota Y coro Con la batería Al bajar Ya se va La muria Es el final Un beso Divina Baleada Se va La cachetana Hasta el otro Carnaval Porque hermosa De mi vida Juro las heridas Si te puedo cantar Un beso Divina Baleada Se va La cachetana Es tiempo De marchar Carnaval De mis amores Te regalo Flores Carnaval Un beso Divina Baleada Se va La cachetana Hasta el otro Carnaval Es el final Un beso Un beso Divina Barreada Se va La cachetana Es tiempo De marchar Carnaval De mis amores Te regalo Flores Otra vez Otra vez Carnaval Es el final Un beso Un beso Divina Barreada Se va La cachetana Hasta el otro Carnaval Hasta el otro Carnaval Un beso De mi vida Juro las heridas Si te puedo Cantar Un beso Divina Barreada Se va La cachetana Es tiempo De marchar Carnaval De mis amores Te regalo Flores Carnaval Con el público Quemándose las palmas Para aplaudir esta actuación De la cachetana Se va la múrrega De San Carlos Peque querida Voy contigo Gracias Lali Atentos a Carlos Se va la cachetana Y aquí los estamos esperando Con un teatro Lali Como bien decías Que se han partido Las manos Aplaudiendo Mirá que hermosa Esa toma De nuestros compañeros Vení, vení, vení Vamos arriba Un saludo Como perdón Este sector es suyo Está perfecto Un saludo para mi abuela Que no pudo venir Porque está trabajando Estoy muy emocionado Te amo mucho Un saludo para todos Y muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte Vamos arriba Feliz Carnaval Salió el primero Salió el primero De varios Sali, vení Martí Vení Bienvenido ¿Cómo estuvo? Emocionado, divino La verdad que divino Increíble Gracias Feliz Carnaval Vamos arriba Suerte Muchas gracias Pocholo Bienvenido ¿Cómo estuvo? Hermosa Hermosa pasada La pasamos divino ahí arriba Y esto es tremendo Así que nada Re contento Vamos arriba Mucha suerte Feliz Carnaval Feliz Carnaval Decile Tomá Lali Feliz Carnaval Tomá Lali Para vos Mirá que veo que los va a costando Acá tenés uno más Disfruten este Carnaval Que nos queda poquito Y después lo trañamos mucho